Un poquito más Un poquito más Quisiera ser la luz de tu mirada Sonia Nancy Querida Quisiera el dueño de tus dulces besos Buscando mi esencia Quisiera el pudiera en tu mente el pensamiento Para que en todo momento piensa y sueñe como yo Quisiera ser en tu vida el motivo de tu existencia Quisiera el dueño de tus dulces besos Buscando mi esencia Ay Sonia Nancy Adorada muñequita Tan solo por ti palpita este amante corazón Ven a mi brazo no me tengas padeciendo No me ves que estoy muriendo Inflorando por tu amor Ay Sonia Nancy Y por ti yo doy la vida No dejes a mi alma herida Ten piedad de mi dolor Ven a mi brazo no me tengas padeciendo Y siento celos cuando miras a otro lado Ay que tonto enamorado Tú ya no sabes lo que hacer Por eso vengo a pedirte mi diosa de fina mis penas Que alivies mi alma, mis sueños, mi vida, que tú lo condenas Ay Sonia Nancy De mi dolor De mi dolor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!